En Neiva y el departamento del Huila, Alpa Audición Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Estos son nuestros titulares. Más de 10.000 personas se tomaron la capital huilense en protesta y rechazo a la posición del Gobierno Nacional. ¡Ojo! Nueva modalidad de estafa mediante WhatsApp. ¡Alerta a neivanos! No hay transparencia de esta actividad. Nuevo caso de manipulación de válvulas. Denuncian empresas públicas en las ceibas. Puente metálico para el municipio de La Plata. Favorecerá la movilidad hacia Popayán. Hornada de limpieza en el corazón de la capital huilense. Así se preparan para los cumpleaños de Neiva. En deportes, medallas de oro, plata y bronce para nadadores huilenses en competencias nacionales. Arrancó el Zonal Nacional Mil Ciudades de Microfútbol en la capital, Opita. Al cierre, Comunidad del Barrio Obrero Bajo solicitan reubicación. Primero de junio se llevará a cabo el foro de alumbrado público. Desde Cal integrante de Ballet Clásico, Valerine regresaron con nueve trofeos a Neiva. Estas y otras noticias en Alpavisión Noticias. Cerca de 10 mil personas, entre docentes, empleados estatales y estudiantes, se tomaron la capital huilense en protesta y rechazo a la posición del Gobierno Nacional. Nuevamente, docentes y centrales obreras se sumaron al paro estatal del país. Las negociaciones no han logrado ser efectivas, por lo que continúan exigiendo mejores condiciones laborales y una mayor inversión a la educación. Hoy los maestros no estamos pidiendo únicamente salario, estamos pidiendo el derecho a los niños a que se les dé una educación de calidad, a que se les den presupuestos, restaurante digno, condiciones saludables y todo lo que en sí, hoy en modernidad y desarrollo, es una educación de calidad para los niños y las niñas. El Magisterio sigue reclamando sus justas peticiones, que son las del pueblo colombiano. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Gobierno colombiano decida negociar con FECODE. Estamos en esa lucha. En Neiva fueron tres grandes movilizaciones que se tomaron las principales vías hasta llegar al Parque Santander. Los docentes y empleados estatales seguirán en paro hasta que se logre un acuerdo que beneficie al pueblo. Que respete la negociación colectiva como un derecho fundamental. Estamos reclamándole la ampliación de las plantas de personal de las entidades estatales, ya que la mayoría cuentan con alrededor de un 70% de provisionales y tan solo el 30% son empleados de planta. Con la movilización de hoy ya son tres las que se han realizado en menos de un mes. Modalidad de estafa mediante pirámides que circulan en WhatsApp están afectando a ciudadanos incautos que creen en las ganancias económicas de manera fácil. Una nueva modalidad de estafa se está presentando mediante WhatsApp. A quienes utilizan esta aplicación les está llegando un mensaje en donde se les plantea una libertad financiera y unos altos ingresos. Allí se les dice qué deben hacer. Como primer paso, un aporte de 200 mil pesos es lo que preocupa y ponen alerta pues no hay un soporte legal que garantice la transparencia de esta actividad. Desde aquí hacemos un llamado a que los ciudadanos en general no caigan en estos llamados porque de manera grosera, digámoslo así, los incautos están generando este tipo de correos para beneficiarse de unos pocos. Además se busca que más incautos se unan de manera piramidal y que todos obtengan ingresos. Allí se pide que se consigne el dinero, por lo que hay responsabilidad tanto de quien envía como de quien recibe y accede a las peticiones exigidas. La responsabilidad recae tanto en la persona que envía el mensaje como en la persona que de manera, pues yo digo, absurda va a conseguir una plata en una cuenta de alguien que no conoce además. Que se denuncie ante la Fiscalía en los casos que se puedan presentar es una de las soluciones pues varias personas se han visto afectadas. Sin embargo, es necesario que no crean todo lo que se les dice y que corroboren la manera en cómo operan estas pirámides. Empresas Públicas Las Seisbas nuevamente realizó la denuncia luego de identificar a una persona manipulando la válvula de agua potable de la ciudad de Neiva. Según los presuntos infractores, fueron enviados por algunas constructoras. En un video fue registrado un hombre que al parecer estaba manipulando una válvula de Empresas Públicas Las Seisbas sin autorización. La organización ya interpuso la denuncia ante las entidades competentes. Gente malintencionada va o por ellos mismos o mandados por otros van y están haciendo esto que no se debe hacer. Son prácticas indebidas y esto atenta contra todo nuestro sistema hidráulico. Según la gerente, al momento de reclamarle a esta persona sobre el hecho, afirmó que lo hizo cumpliendo órdenes de una constructora. Hace el llamado para que la comunidad continúe haciendo las denuncias de esta clase de delito. Puente Metálico para el municipio de La Plata favorecerá la movilidad hacia el municipio de Popayán. Este fue gestionado por el INVIAS y tiene un costo de 2.500 millones de pesos. Con un nuevo puente contará el municipio de La Plata hacia el municipio de Popayán. Aunque el puente solo tendrá un carril, ayudará significativamente a mejorar el tránsito vehicular. Necesitamos otro viaducto que comunique hacia otro sector importante como es la salida hacia Popayán. El puente ya lo conseguimos, ya lo tenemos allí en La Plata. Es un puente que vale alrededor de 2.500 millones de pesos. Fue conseguido a través del INVIAS y ya ahora estamos en el proceso de elaboración de estudios para lo que es la colocación del mismo. Los estudios y diseños técnicos ya se están realizando sobre la vía donde quedará el puente en dos meses. Estará totalmente instalado. El puente va a estar ubicado en el barrio Las Brisas, comunicando hacia la institución técnico agrícola, saliendo hacia la vía Belén-Santa Leticia-Popayán y le va a dar un respiro, por así decirlo, una movilidad mejor a los barrios Las Brisas, el barrio Ciudad Canadá, igualmente el barrio San Sebastián y lógicamente ya no van a accesar y salir solamente por el puente principal que hoy tenemos. El puente tiene una capacidad de 54 toneladas y va a favorecer el desarrollo regional, dando unos parámetros de movilidad distintos. La familia es fundamental en el acompañamiento de personas con trastornos mentales, pues se busca que ellos puedan llevar una vida normal y así evitar que se presenten casos que lamentar. Un caso reciente se presentó de homicidio en donde un joven con una enfermedad mental mató a su hermano en el sur de Neiva. Este caso preocupa y abre la interrogante si se les está o no dando una atención adecuada a quienes tienen trastornos mentales. Aunque la atención se da por medio de la EPS, la familia es fundamental para que el trastorno pueda ser controlado. La dificultad que se presenta es que las familias no hacen un acompañamiento continuo a las personas con algún tipo de trastorno o enfermedad, se ven fracturados los tratamientos, no hay adherencia a los mismos. Uno de los trastornos que más se presenta es el esquizofrénico, que puede darse por el consumo de drogas, trastornos depresivos, de ansiedad y psicóticos que deben ser valorados por el sistema de salud. En Neiva las cifras establecen un índice alto de depresión. Hacemos una búsqueda activa de todos los RIPs y tenemos 12.304 diagnósticos con trastornos mentales y el comportamiento en el municipio de Neiva, de los cuales 1.099 son trastornos depresivos. Es importante que la familia establezca un acompañamiento y no baje la guardia, pues estar estable no significa estar bien cuando se trata de un trastorno mental. El medicamento es fundamental. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¿Cuándo regresemos? En deportes, medalla de oro, plata y bronce para nadadores huilenses en competencias nacionales. Arrancó el Zonal Nacional Mil Ciudades de Microfútbol en la capital opita. Al cierre, jornada de limpieza en el corazón de la capital huilense. Así se preparan para los cumpleaños de Neiva. Comunidad del Barrio Obrero Bajo solicitan reubicación. 1 de junio se llevará a cabo el foro de alumbrado público. Desde Cali, integrantes del ballet clásico Valerine regresaron con nueve trofeos a la ciudad de Neiva. Soy Juliette Pascuas Vargas, señorita Alpavisión HD 2017. Y este año marcaremos diferencia con mi participación al reinado señorita Neiva, porque Alpavisión HD somos todos. Alpavisión los lleva en el corazón. Con Familiar realizará el almuerzo en honor a las candidatas al reinado nacional del bambuco en su Club Los Lagos. Este 30 de junio, Guayacán y Daniel Calderón. Artistas invitados. Categoría A, 16 mil pesos y B, 17 mil pesos. Incluye ingreso al parque y almuerzo. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio. Alpavisión Noticias, vive las fiestas. Conoce todos los pormenores del Festival del Bambuco a través de nuestras emisiones diarias, tradición, cultura y folcloro. Solo por Alpavisión Noticias. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Las madres son para amarlas, respetarlas y consentirlas. Tómate una foto divertida y original con tu mamá. Diligencia los datos personales. Recorta la página 15 de la revista y depósitala en la urna ubicada en Alpavisión HD. Plazo hasta el 23 de mayo. Se acerca el Festival del Bambuco y el Canal 2 de Alpavisión se prepara para llevar paso a paso nuestras festividades. Paute con nosotros. Promocione sus productos y servicios en la mejor vitrina comercial. Transmisiones en directo de todos los eventos. Solo por el Canal 2 de Alpavisión. Orgullosamente opita para que vea. Informes 316-238-0740. 871-8866. Viva la fiesta del San Pedro con Alpavisión en el Canal 2. Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. A partir de este momento inicia toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. José María Yepes, adelante. Hola Robinson, ¿qué tal? Aquí estamos ya con toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Empezamos con el deporte del Villar. Gran resultado consiguieron los villaristas huilenses en un campeonato nacional realizado en la capital de la República. El pasado fin de semana en la ciudad de Bogotá, deportistas de la Liga de Villar se alzaron con el torneo nacional Copa de Villar modalidad tres bandas. Me siento muy contento de saber que la delegación del Huila en su presentación por primera vez adquiere una medalla, un campeonato nacional en la categoría en que nos presentamos. La delegación huilense estuvo integrada por deportistas de diversos clubes del departamento de Huila, mostrando la unión que cuenta la Liga en estos momentos. Hicimos la presentación a nivel de los tres clubes, dos deportistas del Caguáres del Caguán, dos deportistas de la Mangosta de Aipe y fuimos con cuatro deportistas del club Atlantis. Con buena cosecha de medallería, culminó esta participación mostrando el alto nivel por el cual están pasando los villaristas huilenses. El ganador del torneo se llama Rafael Vargas, un gran jugador aquí en el departamento del Huila. Quedó ranqueado a nivel de federación para participar en los diferentes torneos que se vengan a nivel nacional e internacional. Aspiramos con él tenerlo en muchos sitios. Ligas que se destacan en el deporte nacional, entregando logros importantes al departamento del Huila. Gran actuación cumplen en Medellín y en Guatapé, los integrantes del club Nutrias, deportistas de la natación, que están haciendo una gran presentación y cumplen destacado papel en certámenes de carácter nacional. Con su participación en suelo antioqueño, el club Nutrias fue protagonista del campeonato nacional de natación con aletas, categorías juvenil abiertas, mayores piscina y aguas abiertas. Las cosas se lograron, los resultados fueron positivos, la mayoría de los deportistas bajaron sus tiempos personales. En esta participación también se logró que uno de los deportistas huilenses hicieran parte de la Selección Colombia. Inicialmente ya fue llamada a Selección Colombia, va a ser llamada a Selección Colombia la deportista Dayana Roa, quien integrará la aposta del 4x200, donde Colombia tendrá posibilidad de estar ahí entre los ocho mejores de Colombia del mundo. Con una medalla de oro, dos de plata y tres de bronces, para el total de seis preseas, cerraron su participación los nadadores huilenses en competencias nacionales. Jaime Ortiz es un referente del baloncesto nacional y está entregando muchos conocimientos a los deportistas de la región. Desde la ciudad de Villavicencio llegó el entrenador de baloncesto, Jaime Ortiz, para apreciar jugadores que mostraron sus habilidades en la cesta, llevándose un buen concepto del deportista huilense. Se resalta la labor que realizan los diferentes clubes para rescatar a los deportistas desde muy temprana edad, permitiéndoles proyectar su talento a nivel nacional e internacional. Y tratan siempre de poner el baloncesto en un nivel nacional e internacional y esa labor hay que aplaudirla, entonces porque la gente que trabaja de manera individual y simplemente quiere mostrar su trabajo, hay que estar pendiente de esas acciones y apoyarlas en lo posible. Invitados que llegan a colocar su granito de arena para que el baloncesto llegue a más promesas de este deporte y continúen con la buena senda, figurando entre los mejores del país. En Neiva, el Mil Ciudades de Microfútbol está Que Arde. Dos equipos del Huila, entre ocho participantes, hacen las fiestas del microfútbol en la capital del departamento, entregando un gran espectáculo. A partir de hoy se dio inicio al Zonal Nacional Mil Ciudades de Microfútbol en la ciudad de Neiva, compromisos que se realizarán en los escenarios del SIC de la Comuna 10 y el SIC del Barrio Villaregina. Confirmado ya está Arauca, está Castanare, Bogotá, Tolima, Boyacá y nos dieron que Cundinamarca. Más los dos equipos de acá, el de Pitalito que es el campeón del departamento del Huila y la ciudad de Neiva, pues es la sede. Torneo que irá desde hoy martes hasta el próximo fin de semana y estos compromisos que irán de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cuatro partidos diarios durante martes, vínculos y jueves. La idea es arrancar a las 5 de la tarde para terminar tipo hoy de la noche todos los días haciendo cuatro partidos. Un torneo nacional que permitirá a los divanos amantes del microfútbol disfrutar de un buen espectáculo y apoyando a los equipos huilenses. Bueno y hasta aquí la información deportiva en Alpavisión Noticias. En un instante Robinson trae más información. Se acerca el Festival del Bambuco y el Canal 2 de Alpavisión se prepara para llevar paso a paso nuestras festividades. Paute con nosotros, promocione sus productos y servicios en la mejor vitrina comercial. Transmisiones en directo de todos los eventos, solo por el Canal 2 de Alpavisión, orgullosamente opita para que vea. Informes 316-238-0740, 871-8866. ¡Viva la fiesta del San Pedro con Alpavisión en el Canal 2! Para todos los usuarios que tienen la señal de Alpavisión HD y quieren un servicio especial. Pregunta por nuestro servicio en alta definición, pague por ver. Exclusivos canales para adultos, Playboy y Venus. Además de canales para toda la familia. Conozca más información en la oficina principal de Alpavisión, Calle Sexta, número 14A39, Barrio Altico. Pague por ver y reciba la mejor señal a un superprecio. Las madres son para amarlas, respetarlas y consentirlas. Tómate una foto divertida y original con tu mamá. Diligencia los datos personales. Recorta la página 15 de la revista y depósitala en la urna ubicada en Alpavisión HD. Plazo hasta el 23 de mayo. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Continuamos en Alpavisión Noticias. Este primero de junio se llevará a cabo el foro de alumbrado público para analizar la nueva contratación para la administración de este servicio en la capital Opita. El 31 de diciembre se culmina el contrato de administración de alumbrado público. Con el objetivo de diseñar propuestas para luego presentarlas a la alcaldía, Consejo Visible y el cabildante Germán Casagua programaron un foro. Hemos tenido la iniciativa de organizar un foro donde especialistas a nivel nacional van a hacer presencia para ponernos en contexto cuál es la última reglamentación que se tiene para el alumbrado público. Entonces lo que queremos es apuntar, tener esas herramientas, esos criterios para aportar a la administración municipal todas estas ideas y que el municipio de Neiva pueda tener un sistema de alumbrado público de muy alto nivel. Sabemos todas las dificultades que hemos tenido en los últimos 20 años con el alumbrado público y lo que queremos es que la administración municipal no vaya a tomar una mala decisión. Es importante conocer las experiencias que han tenido otras ciudades en lo que tiene que ver con ese servicio, para que se adjudique de una forma correcta en los próximos años. Viene la directora de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, que ellos lo están operando directamente, queremos saber cuáles han sido sus éxitos, cuáles sus debilidades. De igual manera viene un experto en el manejo del alumbrado público por concesión, viene un consultor Juan Carlos Oquendo, especialista también de la Universidad Externado. También viene el doctor Hernando, que es un especialista en alumbrado público. Entonces son personas que tienen pleno conocimiento con respecto al alumbrado público, normatividad vigente, puesto a que hace 20 años, cuando se firmó el contrato de concesión del alumbrado público en el municipio de Neiva, pues no se tenía una reglamentación clara. El foro se llevará a cabo el 1 de junio a las 8 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio. A continuación los indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Jornada de Limpieza en el corazón de Neiva busca crear cultura ciudadana y dejar espacios agradables. Para propios y visitantes. En el marco de la celebración de los 405 años de la ciudad de Neiva se realizó la limpieza al corazón de la ciudad, el Parque Santander. El objetivo es dejar un espacio limpio y agradable para el día de la celebración. Mañana estamos de cumpleaños, 405 años y este va a ser el epicentro de Trovo. ¿Por qué no dejar este parque hoy entre todos? No solamente la gente de Ornato que siempre nos colabora, Ciudad Limpia que siempre está ayudándonos, sino entre los comerciantes, los vendedores que estamos acá, la gente que todo el día transita. Acompañar, venir. Con escobas, rastillos y la mejor aptitud, comerciantes y vendedores ambulantes se sumaron a la jornada de limpieza. La gente se ha puesto la camiseta, barriendo, acompañándonos en este lugar, como para que sintamos mucho más sentido de pertenencia por este sitio tan emblemático de Neiva. Esta jornada busca dejar conciencia a los comerciantes y quienes transitan por el corazón de Neiva para que realicen un aporte de cultura ciudadana y conservación al medio ambiente. Comunidad del barrio Obrero Bajo solicitan reubicación. Están en zona de riesgo por la quebrada que pasa frente a sus casas. Los propietarios de cuatro casas del barrio Obrero Bajo temen que sus viviendas se inunden y que los árboles del sector se caigan como consecuencia de las lluvias. La problemática es el problema del palo que tenemos cuando llueve, nos da mucho miedo porque botan muchas ramas. Cuando llueve nosotros nos da miedo, eso sube casi hasta acá. Imaginen cómo está allá, entonces nosotros queremos a ver si nos colaboran, ¿no? Según los habitantes, es necesario que la administración local los reubique para evitar que sus enseres se dañen o que en algún momento se registren pérdidas de vidas humanas. Hago el llamado a la alcaldía para que nos reubiquen y nos colaboren con rebuscarnos. Continuarán a la espera de poder obtener una vivienda digna y segura. Luego de las últimas encuestas de precandidatos presidenciales, Daniela Perdomo registró la opinión de los neivanos. Ya falta un año para que se lleve a cabo las elecciones presidenciales. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan de los precandidatos. La verdad no tengo idea de cuáles son los candidatos. Prefiero a este hombre que se la ha metido toda. Se le ve la sinceridad de él de lograr la paz en un país que ha sufrido 50 años, como es Humberto de la Calle Lombana. Se le ve la sinceridad, las ansias de que volteemos la página para ver si Colombia progresa. Ya la gente del campo está más tranquila, ya ha habido menos muertes. Y yo sí quisiera que él fuera presidente para que continúe con la obra de pacificar este país. Pues a mí me gustaría un cambio, ¿no? Porque al seguir con Vargas Lleras, seguimos en las mismas. Entonces, qué bueno, sería un cambio. Pero como esta democracia está dividida en tantas subdemocracias, que con eso engañan a la gente. Para ellos es muy fácil mentir y seguramente va a ganar Lleras. Porque Lleras no ha hecho más que hacer propaganda con la plata de la gente. Sí, a dar casas gratis con la plata de la gente, casas gratis muy mal hechas. Y ya se conoce, dese cuenta que aquí va a haber más corrupción, más corrupción y más corrupción. Y la más fregada en ese sentido es la salud y la educación. Yo le digo, todos son iguales, madre. ¿Qué podemos hacer? Todos son iguales. Y los subimos allá y empiezan a robar. Nunca nos ayudan. Los candidatos presidenciales, que no cumplen. ¿Para qué? ¿Para qué un candidato de esos? No cumplen. Uno tiene que cumplir lo que uno dice. Lo que uno habla se debe cumplir. ¿O si no, para qué candidato? Ninguno de mi concepto reúne los requisitos para acceder a ese cargo tan honroso para la nación. Bueno, todos son corruptos. No van por ellos conseguir para ellos. Y el pobre lo deja por fuera. No lo ayuda, no hay corrupción de nada. Gracias Daniela por la información. Noticias positivas para el departamento del Huila. Nueve trofeos en diferentes modalidades se ganaron los integrantes de la compañía de ballet clásico Valerine en el encuentro All Dance Internacional en la ciudad de Cali. El ballet clásico Valerine ganó nueve trofeos en las diferentes categorías en el All Dance Internacional realizado en la ciudad de Cali. Nosotros estuvimos participando en ballet clásico, obviamente que es nuestro fuerte, danza contemporánea, en lirical, también hicimos una participación en danza española y hay dos alumnas que quisieron participar en hip hop, que es de danza urbana y pues gracias a Dios nos fue muy bien. Durante dos meses y medio fue el tiempo de preparación para crear las coreografías. Aunque se esforzaron para conseguir los recursos del viaje, hoy se puede decir que valió la pena. Duramos aproximadamente dos meses y medio trabajando. La verdad es que en el mes de febrero nos llegó la invitación del All Dance Internacional y analizamos la situación, nos reunimos con los alumnos, padres de familia y de allí en adelante empezamos obviamente a pensar y en ver qué muestras íbamos a llevar y en qué categorías y modalidades podíamos participar de acuerdo obviamente al trabajo que nosotros hacemos. Les deseamos muchos éxitos para que continúen poniendo en alto la danza interpretada por artistas huilenses tanto a nivel nacional como internacional. Felicitaciones para cada uno de ellos. Eso ha sido todo por hoy en Alpaovisión Noticias. Recuerden nuestros horarios de emisión. Seis y treinta de la mañana, una de la tarde, ocho de la noche y diez de la noche. En Neiva y el departamento del Huila, Alpaovisión Noticias, la verdadera opinión. ¡Suscríbete al canal!